¿Recuerdas aquel verano cuando nos hicimos amigos? ¡Qué bien nos lo pasamos! Juntos superamos mis paperas, superamos tu predilección por ese equipo de fútbol segundón, mis veranos en la playa, cuando nos separaron de clase, el ir a universidades diferentes. Cuando te fuiste de beca, superamos hasta aquellas novias que nos quitaban todo el tiempo. Pero un día todo cambió. Llegaron las redes sociales, el 3G y el maldito WhatsApp. De ser el alma de la fiesta, pasaste a ser ese zombi de los sonidos que se sentaba con nuestro grupo en la mesa. ¿Pero qué es lo que estás buscando en el teléfono, mirándolo cada 3 minutos, si tus amigos están aquí, si somos nosotros? Esto tenía que cambiar. No estábamos dispuestos a perderte. Por eso Mau ha desarrollado una aplicación para los verdaderos amigos. Una aplicación que pondrá a dormir tus redes sociales y el WhatsApp cuando hayas quedado con nosotros. Así volverás a despertar ese pacto de amistad que nos ha acompañado durante tantas tardes de cervezas. Con la aplicación activada solo tienes que dejar tu móvil encima de la mesa junto con el de los demás y la aplicación se activará al momento. Porque tus amigos se lo merecen. Aplicación disponible en mau.com Mau, el sabor de la amistad.